Amigos, nos encontramos a esta hora a las afueras del Centro de Diagnóstico Integral CBI ubicado en el barrio Lagunitas en San Antonio del Táchira hoy inicia como en todo el estado Táchira la aplicación de la tercera dosis Sinopharm para las personas que recibieron ya las dos dosis de esta vacuna Sinopharm y la última de ellas tenga por lo menos seis meses de haberse aplicado la segunda dosis o más estas personas ya pueden acudir al Centro de Diagnóstico Integral vemos a esta hora a un grupo pequeño que está haciendo la cola para ingresar hoy hacia el CDI así aplicarse la vacuna Sinopharm, esta vacuna de refuerzo que se estará aplicando en el CDI desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde de acuerdo con información aportada por las autoridades municipales deben acudir la persona meramente con su cédula de identidad y el carnet de vacunación esta es la información que podemos aportar a esta hora recordemos que quienes recibieron las dosis de Sputnik V deben esperar vamos a esta hora el doctor Frankie Uribe sale a conversar con los ciudadanos el día de hoy empezamos la aplicación del refuerzo o la tercera dosis de la vacunación contra la COVID-19 Jonathan vamos a aplicar la Sinopharm de Verocel y bueno, debemos tener claro que para acceder a este refuerzo deben tener seis meses entre la segunda dosis y este refuerzo y bueno, esperamos dar cumplimiento a esta indicación nacional y así seguir avanzando en esta batalla contra la pandemia y contra este virus, la COVID-19 doctor, es también importante aclarar que solamente son para las vacunas que hayan recibido vacunas Sinopharm, por ejemplo, quienes recibieron Sputnik V deben esperar Sí señor, en este momento es solo Sinopharm, Verocel y en cualquier momento, yo creo que muy pronto, vamos a tener ya la Sputnik y con las indicaciones que el ministerio así haga Doctor, recordar los horarios para asistir a aplicarse a esta vacuna Vamos a estar aquí de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde Bien amigos, son las declaraciones del doctor Frankie Uribe él es el director de la SIC acá en el municipio de Bolívar da las indicaciones a los ciudadanos que deben aplicarse la tercera dosis o la dosis de refuerzo Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado